¿Quién va primero? ¿Piedra, papel o tijera? Dice, un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Listo, gana el equipo amarillo. Preparados. 10 vueltas. Dicen, uno, dos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiene que ser el grito de los Batu Fresh, por favor. El grito dice, uno, dos, extremo. Vamos, 10 vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Córrele bien de este lado. A la salida, a la salida. La redilla, el ámbito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, no se le quiere. Dóplale, ahí. Dóplale, vamos, vamos. A fuerte, a fuerte. Hasta que se entre la pelota. Vamos, vamos. A fuerte. Dale, dale. Con fuerza, con fuerza. ¿Quién es? Vamos, con fuerza, fuerte. Vamos, vamos, sácala. Con fuerza. Con más fuerza. Dale. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Con fuerza. Vamos. Un poquito más. Corre, preparado. Vamos, Gil. Directo a la cámara. Dice. Vamos, 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 vamos. Llevan un minuto con tres segundos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Qué manera de comer! ¡Qué manera de comer! ¡Qué manera de comer! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Tiempo! ¡Vaya! ¡Tiempo! Un minuto con 17 segundos. ¿Qué? Felipe, te veo muy pensativo. ¿Qué quieres decir? Que te veo que quieres entrar y que quieres entrar. ¿Qué quieres decir? Estoy muy mortificado. ¿Por qué? Porque este jugador está muy flaco. No sé si va a poder dar faltas al otro. Ah, bueno. ¡Ay, no! ¡No! ¡No, Felipe! Así es que, preparados, vamos ahora sí con el equipo azul. Un minuto, un minuto con 13 segundos fue lo que logró hacer el equipo amarillo. Vamos, equipo. Vamos a ver en este momento si el equipo de Viri Velázquez tendrá la misma suerte. ¡Soy los mejores! ¡Soy los más fuertes! ¡Preparados! ¡Ince! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremos! ¡Diez vueltas! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos! 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 ¡Córrele! ¡Cómpla! ¡Mámonos! ¡Cómplan! ¡Cómoplan! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Cómplan! ¡Ya! ¡Ya aquí across! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Cómplan! ¡Come, come! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Tiempo! ¡Sí! Creo que hay ganadores. Creo que hay un equipo ganador. Oye, qué manera de comer la papaya del equipo azul. ¡Qué habilidad! Vamos a ver la repetición. Me parece excelente. Vean ustedes qué habilidad del equipo azul. De qué forma tan impresionante. Ellos iban corriendo, soplaban, soplaban, soplaban. Preparados, por favor. El equipo amarillo, el equipo azul, por favor. Uno de un lado, otro de un lado. Preparados. Mira, 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 qué manera. ¡Qué rapidez! ¡En tres nordidas! ¿De verdad? ¡Oye! ¡Tenemos!